Costa Rica irá a segunda vuelta tras las elecciones de este domingo. Johnny Araya, del partido de derecha en el poder, y el historiador Luis Guillermo Solís, de centro, disputarán el 6 de abril la presidencia. Ninguno logró el mínimo de 40% de los votos válidos. El exalcalde Araya, de 56 años, se encabeza con un 30% el conteo de votos, contra el 29% de Solís, escrutadas la mitad de las mesas. La sorpresa de los comicios fue que la izquierda, que partía como favorita, salió derrotada. El izquierdista José María Villalta, un joven diputado y ecologista de 36 años del Frente Amplio, quedó en tercer lugar con el 17% de los votos. El abstencionismo superó el 32%, muy cerca de lo registrado en las pasadas elecciones de 2010. Analistas y políticos consideran irreversibles los resultados, aunque no será sino hasta el martes que oficialmente se declare a los ganadores.